¡Alerta spoiler! Si no has visto este episodio y no has visto el reboot, no sigas mirando este vídeo. Si lo has mirado todo, ahora sí, sigue mirando. Vale, grabo este vídeo, este otro vídeo, aparte del que he publicado el anterior vídeo, para hacer un resumen de lo que he dicho en el otro, porque para los más perezosos, los que no quieren mirar 10 minutos de vídeo, así lo voy a resumir, para que quede claro el mensaje que quiero transmitir con esto, porque quiero que quede muy claro, y que nadie más vuelva a quejarse de nada de lo que yo haga. En este episodio pudisteis ver que todo encaja con todo en el reboot. Ya visteis la conexión que hay entre el reboot y la serie original. Y todas las cosas que dudabais en el reboot, de por qué el cuello es otaku, cuando veremos el episodio Okmana, y yo no podía responder a nada, porque era spoiler, era spoiler de este episodio, pues ahora que lo habéis visto espero que entendáis por qué yo no podía responder, y por qué yo decía que el reboot era importante, y por qué la historia del reboot debía ser exactamente de la manera que es. Porque fíjate, fíjate ahora en una cosa y analiza lo que miraste el lunes. Este episodio se publicó este lunes después de haberse publicado el episodio 30 del reboot. Y el episodio 30 del reboot termina, alerta spoiler, termina con que los del reboot se ponen a mirar este episodio de la serie original. Por eso tiene sentido que este episodio se muestre un año después de su fecha canon, que fue en 2023, pues se muestra en 2024. Porque es en 2024 cuando los del reboot lo miran, y lo pueden mirar porque están en el hiperespacio donde han encontrado los trozos de Producciones del Pollo. Y pudieron encontrar esos trozos porque salieron al hiperespacio. Y pudieron salir al hiperespacio porque nos alcanzó la inexistencia azul. Y nos alcanzó la inexistencia azul porque los del reboot 2 quisieron vengarse. Y los del reboot 2 quisieron vengarse porque previamente los quisieron cancelar. Y los quisieron cancelar porque previamente los habían creado para que no los odiaran. Y los habían creado para que no los odiaran porque previamente los habían odiado. Y los habían odiado porque el reboot es cutre. ¿Entendéis ahora por qué el reboot debía ser cutre? Porque si el reboot no era cutre, no los habrían odiado. No habrían creado al reboot 2. No habrían salido de la inexistencia azul. No habrían llegado al hiperespacio. No habrían encontrado los trozos de Producciones del Pollo. Y no habrían podido ver este episodio. ¿Lo entendéis? Todo estaba planificado y perfectamente y calculado al detalle desde el principio. Desde hace meses. Yo sabía cómo iría todo esto. Yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Y os lo dije. Y os lo dije. Que lo tenía todo planeado. Y os siguen quejando y quejando y quejando y quejando. Y es que no me gusta este episodio. Es que no me gusta el reboot. Que igual a los originales. ¡Buah, buah, 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 buah! No entiendo. Nadie me quejo. Pues no. Ahora lo entiendes. Ahora que has visto esto. Ya has visto esto. Ahora. Espero que ahora sí que lo entiendas. ¿Por qué la historia debía ser de esta manera y no de ninguna otra manera? Porque esta es la única manera en la que todo puede cuadrar a la perfección absoluta. ¡Perfección! Así es como hago yo las cosas. Con perfección y planificación muy anticipada. Estos 30 episodios del reboot los escribí en octubre. Finales de octubre, principios de noviembre. Y este episodio lo escribí en marzo del año pasado. Fíjate, hace un año. En su fecha canon fue cuando yo escribí el guión de este episodio. Por eso, a mí, nunca deberíais exigirme que haga las cosas a vuestra manera. Cada vez que publico un vídeo y la gente me dice, esto deberías hacerlo de esta manera. No. No, 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 no. Lo he hecho de la manera que lo he hecho. Porque esta es la manera en la que hay que hacerlo para que luego todo cuarre con todo. ¿Entiendes? Tú no puedes darme lecciones a mí sobre cómo hacer mi trabajo. Porque solo yo sé cuál es la manera perfecta de hacerlo. Y lo has podido comprobar. Porque viste esto. Y viste esto. Y viste cómo todo encaja. Y verdad que, bueno, he visto que el episodio ha sido un rotundo éxito. En los comentarios la gente está flipando. Están viendo que ahora todo cuadra y ahora lo entienden todo. Y hay muchísimos comentarios en mayúsculas diciendo ¡Ah, ahora lo entiendo todo! ¡Ah, sí, ahora lo entiendes todo! ¡Ahora lo entiendes todo, verdad! Y si yo hubiera respondido a tus preguntas antes, te habría hecho spoiler de este episodio. Y habría sido un fracaso porque habrías tenido un spoiler y no habrías podido disfrutar bien de la historia. La manera de disfrutar mejor la historia es verlo de esta manera. Como yo lo publico. Exactamente de la misma manera que lo estoy haciendo. Pues las nuevas cosas que voy a hacer a partir de ahora también serán así. Porque yo planifico siempre. Y al igual que ahora he publicado lo de lo que pensé hace meses, pues ahora ya estoy planificando lo que haré de aquí a muchos meses. Y las cosas que publiqué nuevas ahora de aquí a poco tiempo son cosas que también hace muchos meses que tengo planeadas. Y todo acabará cuadrando más, aún más, el conjunto entero de toda la historia. No cada episodio por separado, no. El conjunto entero, el lore de todo entero, de esto más, esto más, todo lo que yo haga. Todo acabará cuadrando a la perfección, completamente, a la perfección, perfección absoluta. Así es como, y generará una satisfacción enorme al final cuando lo acabáis viendo todo y lo descubras todo. Vale, de la misma manera que a la gente le gustó tanto este episodio cuando lo vio. Porque vio que todo cuadraba con todo. Pues aún quedan más cosas por cuadrar. Y todo se verá. Todo se irá viendo en mis futuros vídeos. Y serán exactamente de la manera que deben ser. Y por eso espero que a partir de ahora, ahora que ya habéis visto esto y habéis visto que tengo razón. Ahora veis que yo tenía razón. Pues ahora que sabéis esto, espero que nunca, nunca más vuelvan a haber quejas de ningún vídeo que yo haga. Porque ahora entendéis, se supone que ahora por fin entendéis, que todo lo que yo hago está planificado al detalle para que todo cuadre con todo al final.